El vinilo de alta calidad de Labeltac es el material de etiquetado más resistente y versátil del mercado. Están disponibles en una amplia variedad de colores de seguridad y en varios tamaños. Estos suministros son especializados para garantizar etiquetas adecuadas resistentes en cualquier entorno. Ahora ninguna tarea será demasiado grande o demasiado pequeña. Gracias por ver el video.